Todos estamos trabajando juntos y nadie se ha ever punished y nadie se ha ever told that they're wrong or they're bad. 120 años de prisión es la sentencia que le fue dictada a Keith Ranieri, líder de la secta Nexium. Estoy muy devilish y creo que soy probablemente el peor coach del mundo porque soy solo un demonio. Que es lo que lleva a una persona común y corriente a convertirse en un experto manipulador que influencia y controla la vida de otros. Cuando hablamos de una secta oculta a un líder, solemos pensar en el típico arquetipo de gurú iluminado, seguido por decenas de personas por sus enseñanzas espirituales. Un grupo donde los líderes suelen tener su propia fórmula de creencias para manipular a las personas a través de la fe. Pero no todos los grupos sectarios tienen origen religioso. En algunos casos, las creencias en dioses o en algo espiritual es reemplazado por el deseo de tener dinero y éxito laboral. Keith Ranieri se convirtió en el líder de una secta luego de combinar sus conocimientos en redes de mercadeo, psicología y manipulación, logrando incluso que actrices famosas de Hollywood se convirtieran en reclutadoras para su perturbador grupo. Como uno de los seminarios de superación personal, son utilizados como herramienta para controlar la voluntad de una persona. Como uno de los supuestos mejores jugadores de Pac-Man en el mundo, termina condenado a 120 años de prisión. Hoy vamos a hablar sobre el origen de un líder sectario. Como un hombre se convierte en el centro de la vida de sus seguidores. El caso NXIVM. ¡Gracias! En este canal, hace varios años realicé una serie de videos explicando a profundidad los métodos de persuasión que utilizan en las sectas para ganar adeptos. Generalmente, los seguidores son personas desesperadas y que encuentran el propósito de su vida en las enseñanzas del líder, el cual consideran casi una deidad en la tierra. La fe es distorsionada y cada rasgo de su personalidad es reemplazada por la del grupo. Obviamente, solemos atribuir a esto a líderes religiosos, creencias de fe que no se basan en ningún tipo de razonamiento lógico, sino más bien manipulaciones emocionales que llevan al seguidor a rendir su voluntad. Sin embargo, como he mencionado en videos anteriores, no todas las sectas son religiosas. Y sin saberlo, tú podrías caer víctima de uno de estos grupos. Pero ¿cómo una persona común se convierte en el dios de sus seguidores? ¿Cómo logra manipular a tantos con ideas que obviamente son falsas? Para comprender el surgimiento de un líder sectario, debemos comenzar por ver el inicio de la vida de Keith Raniere. Este nació el 26 de agosto de 1960 en la ciudad de New York. Su padre era un ejecutivo de mercadeo bastante famoso en la ciudad, pero que pasaba por una crisis matrimonial, ya que la madre de Keith era alcohólica. Su personalidad como líder se comienza a desarrollar desde niño, luego de que en medio de crisis familiares, sus padres le convencieran de que realmente él era un genio. James Raniere, el padre de Keith, explicó que en un momento le dijo que éste tenía demasiados talentos, que era increíblemente inteligente. Algo que podría ser palabras habituales de un padre, que intenta motivar a su hijo. Cambió algo en Keith, según cuenta su padre. Desde ese momento, él comenzó a actuar como si fuese el mesías en la tierra, por lo que los primeros pasos para crear este líder sectario, fue una familia disfuncional y una visión distorsionada de sí mismo. Tal vez Keith, sí era de cierta forma inteligente, pero por lo más que destacaba, no era esa inteligencia, sino más bien, una carisma capaz de convencer a cualquier persona. Cuando Keith apenas tenía 13 años de edad, recibía decenas de llamadas de compañeras de su escuela, a quienes éste conquistaba mintiéndoles. Les decía cuán especial eran y que las amaba profundamente. La madre de Keith decía que esto parecía ser un guión que él tenía para decirle a cada una de ellas, algo que resultaba extraño. Algo que inquietaba a su madre, es que Keith no mostraba empatía por ninguna de estas chicas. Estos rasgos son esenciales, pues vemos como desde muy pequeño, comienza a manipular sin importar las emociones de otros, únicamente su propia satisfacción. Desde una corta edad, éste aprendió que a través de la mentira y diciendo lo que otros desean escuchar, podría obtener lo que deseara. Esto es una de las bases fundamentales en los líderes sectarios. Ellos son mentirosos compulsivos, pero se vuelven expertos en esto, creando una red de mentiras, que una vez atrapado en ellas, no puedes escapar. Durante los años 80, éste llegó a las noticias luego de afirmar que logró una puntuación de 2 millones en Pac-Man, y ser un estudiante de matemáticas, física y biología, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores de Pac-Man en el mundo. Para muchas personas, solo hay una manera de despedir, después de un día difícil de jugar Pac-Man, cuando el brazo es duro y el dedo es blistero, y eso es leer un buen libro. Pero muchas personas dicen que el libro no te dice nada. Uno de ellos, un maestro de física y biología de RPI, Keith Raniere, que ha sacado más de 2 millones de puntos con un único Pac-Man. Esto es como el Rubik's Cube a cierto punto. Muchas personas juegan solo competitivamente, pero es en realidad como un puzzle. Si realmente Keith llegó a 2 millones de puntos en esta época, o no lo hizo, es algo debatible. Muchos afirman que realmente él estaba mintiéndole a la reportera para hacer algo que volvería a hacer por el resto de su vida. Exagerar sus logros para destacar y manipular. Cuando éste tiene 24 años de edad, conoce a Gina Houston en un grupo de teatro. Una menor de edad que es convencida por Keith de que realmente es la reencarnación de una diosa budista y que debía estar con él. Esta parte de la vida del líder es una particularmente curiosa, porque en esta época de la vida de Keith pudo haberse convertido en un líder sectario religioso, como muchos que vemos en la historia. Expandiendo sus creencias de reencarnación y budismo, pero el camino de Keith sería uno distinto al encontrar las redes de mercadeo. Este hombre comprendió que podría reemplazar las deidades y creencias religiosas por la necesidad de dinero para así manipular la fe en otros. En el caso de algunos líderes sectarios, estos se venden como que son los mesías en la tierra, que son el único puente entre Dios y los humanos, o que tal vez tienen la solución final al mundo. El líder siempre te traerá un problema, pero él se mostrará como si fuese la única solución. Para Keith, el problema era la tristeza, pobreza y por supuesto, la falta de dinero. Durante los años 80, Keith comienza a trabajar en la red de mercadeo Amway, una de las empresas multinivel más grandes del mundo. Este tipo de empresas multinivel suelen ser muy atractivas a personas con problemas económicos. Fue en esta red que Keith se comienza a desarrollar como un líder y tomaría interés también en otras ideas como la programación neurolingüística, para así atraer seguidores a su negocio. Es también en esta época que comienza a decir que es una de las personas más inteligentes del mundo, con un coeficiente intelectual de 240 puntos, algo que lo posicionaría por encima de Albert Einstein o Stephen Hawking. Pero Keith se da cuenta de algo, él era extremadamente talentoso para ventas y para atraer personas, pero ¿por qué trabajaría para Amway si podría crear su propia empresa? Él tenía tres niveles, en la física, en la física, y en la física. Y como lo he descubierto, él ha ganado uno de los tres más altos IQs que he ever recorrectado. Pero su idea no es fácil, es simple, prácticamente, lleno de common sense. Y me gustaría que conocí a este hombre impresionante. Y me gustaría conocer este hombre, Keith, feliz de verlo de nuevo. Sí, feliz de verlo de nuevo. Es una idea increíble. Así nace, Consumers Byline. Esta es una red de mercadeo creada por el hombre, un programa de afiliado multinivel. Como suele ocurrir en estos programas, vendían el sueño de una libertad financiera, de ser sus propios jefes a personas desesperadas. Keith afirma que él tenía la fórmula para ser rico. Esta empresa, realmente era un esquema piramidal, que únicamente se sostenía con el dinero de los nuevos integrantes. En el 1994, el hombre crea otra red de mercadeo, llamada National Health Network, o la Cadena Nacional de Salud, donde utiliza la excusa de vender vitaminas para atraer seguidores. Mientras realizaba estos negocios, perfeccionaba su arte para manipular, pero en el camino cometió varios errores, mismos que lo llevarían ante la justicia. Luego de una investigación, en el 1996, el gobierno estadounidense acusa a la empresa de ser un fraude, y le prohíbe a Keith de involucrarse en alguna otra empresa de cadenas de distribución, lo cual evitaba que Keith creara otra red de mercadeo. Es por esta razón, que en el 1998, nace Nexium. Esta sería una empresa enfocada, en ofrecer cursos de superación personal, talleres, para encontrar líderes, o guiarte a un futuro mejor. O al menos, esto es lo que ellos afirmaban. Su experiencia en manipulación desde pequeño, su visión distorsionada de sí mismo, su habilidad para convencer a otros, fueron la base del éxito de Nexium, al punto de que se fue transformando desde una empresa que daba talleres de superación personal, a un culto al líder, Keith Raniere. Este le pedía a sus seguidores que le llamaran Vanguard, un título especial creado por él, y que le respetaran por ser la persona más inteligente del mundo, una persona que acabaría con la pobreza y todos los males mentales que existían. Este pensamiento narcisista suele estar ligado a una falta de empatía profunda por otras personas, lo cual lleva al líder a exigir un trato personal. Keith estaba rodeado de un círculo de personas, pero pocas personas podían llegar a él, y los que llegaban eran escogidos a dedo para satisfacer los deseos del líder. Keith estaba rodeado por personas que habían sido convertidos en esclavos. Otros rasgos como manipulación y creer que es la autoridad suprema, también fueron destacando cada vez más en el grupo. Entonces, ¿cómo se crea el líder de una secta? Son personas que comienzan su vida con problemas familiares o problemas con la ley. Comienzan a mentir de una forma patológica para ganar cosas a cambio. Se dan cuenta que a través de la manipulación y las mentiras, pueden ganar cualquier cosa que desean, y van mejorando sus habilidades en esto. Son personas con un ego desproporcionado, pero con un carisma que les sirve para atraer adeptos. No son empáticos, realmente no le importa la vida de sus seguidores. Solo desean aumentar y retener este poder para ser alabados, como si fuesen la persona más importante en el mundo. Crean una ilusión donde ellos son el centro, y sin ellos no serías nada. Keith sería la persona que te llevaría a una libertad emocional y financiera. Estos maestros o gurús, al final, son una influencia destructiva a todas las personas que le rodean. Así como te hacen sentir la persona más especial del mundo, pueden destruir cada aspecto que te hace diferente, cambiando tu personalidad por aquella del grupo, llevándote a dedicar tu vida a su servicio, y el que no lo haga, pagará las consecuencias. Ahora que conoces el origen del líder Nexium, y cómo nace un líder de una secta, nos toca profundizar en cómo funciona su grupo, cómo transformó tacheres de motivación en un lugar de reclutamiento sectario, cómo se volvió tan peligroso, al punto de reclutar actrices famosas a cometer delitos, cómo marcaba la piel de sus seguidores, los cuales había convertido en esclavos. Ahora que el líder está formado, y todas las piezas están en el tablero, ¿cuán lejos está dispuesto a llegar una persona para mantener el poder? En nuestro próximo video, estaremos analizando las prácticas de Nexium, y cómo se convirtió en una de las sectas más peligrosas, utilizando la esperanza, el miedo y la desinformación, para captar a miles de seguidores. Este es un tema extenso, por lo cual, lo voy a dividir en varios videos, donde estaremos analizando a profundidad, cada aspecto de este grupo. Mientras tanto, puedes ver también, un documental de varias partes, que realicé, hablando sobre sectas. Pero cuéntame tú, ¿qué piensas sobre este líder? ¿Qué es lo que lleva a una persona común y corriente, a convertirse, en un experto manipulador, que influencia y controla la vida de otros? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue, Hypnos Morfeo.